3 ceros del 8000 y así sucesivamente bien es resumen la plumita vale 2 ceros si tu le pones un 1 o no le pones nada, 400 pero si le pones un 5, ¿cuánto vale? a ver, concreto pongo un 5 aquí con una plumita 5 por 400 es decir, es una forma de abreviar la inscripción de números largos con muchos ceros si, siempre la cifra que aparece siempre es multiplicando multiplicador, no, multiplicando bueno, el orden de los factores no acepta no, no afecta, para nada la cifra siempre multiplica lo que viene después bueno, este estoy adelantando mucho pero la pregunta es ¿por qué se dice que el sistema de gráfico el sistema de escritura del número de canado era inverso que usamos nosotros aparte que también era atravesado ¿por qué el sistema de escritura del número en canado era inverso al que nosotros usamos? aparte que también era atravesado aparte que también era atravesado ¿por qué era inverso? porque nosotros tenemos grafos característicos para la cifra pero grafos genéricos para los órdenes ¿cuáles son las cifras? las que están delante del primer orden en un orden decimal las cifras son del 1 al 9 en un orden vigesimal son del 1 al 19 y así sucesivamente en un orden sexagesimal las cifras serían del 1 al 59 ¿ves? ahora bien ¿qué cosa es una cifra? es aquello que tú puedes añadirle a un ordinal para construir otro número ¿ves? y que no llegue al siguiente orden este en Anáhuatl entonces es al revés que nosotros había el 40 es una cifra y el 400 es un orden ¿en 40 es una cifra? no ¿qué cosa es? ¿cuáles son las cifras? ¿cómo se escribe 40? dos puntos arriba dos puntos dos puntos así y un 0 que es decir dos veintenas ¿dónde está la cifra ahí? arriba la cifra dos pero además abajo está el cero por lo tanto esto es un orden ¿ves? el orden de la veintena multiplicado por dos ¿bien? este bueno vamos a recapitular otra cosa más sobre entonces ¿cuántos tipos de cifras hay en este sistema? pues muchas de cifras no tipos de cifras ¿cuántas cifras? ¿cuántos tipos? ah una tres dos a ver ¿qué es lo que le da característica a la cifra? las cifras se componen siempre de qué elementos de puntos y barras bueno puede ser de puntos o de barras o de puntos y barras ya tienes tres tipos de cifras ¿ves? las de puntos, las de barras y las de puntos y barras ¿a dónde viene esto? las cifras que tienen puros puntos tienen nombre propio las cifras que tienen puras barras sus nombres son nombres subordinales es decir, sus nombres significan paquete ¿ves? y las cifras que tienen barras y puntos siempre tienen nombres compuestos ¿lo comprobamos? observen al sonido ¿cómo se dice el cero? para no dejarlo fuera si no han dicho nada cero a a atle nada pero como número a ¿cómo se dice la cantidad? apuali cero cero apuali apuali con doble l bien por supuesto el cero tiene un nombre propio pero es el nombre de no cantidad o de sin cantidad cincuenta literalmente apuali ¿el uno? c en náhuatl c ome yei nahui esos son nombres propios con raíces muy específicas ¿ves? la raíz de la semilla la raíz del nahual si tú quieres una raíz que significa hasta aquí etcétera ¿bien? ahora tenemos los subordenes que son el cinco el diez y el quince ¿cómo se llama el cinco? más quilly el diez más clactri esos dos nombres ¿de qué derivan? de mano de mano ¿ves? y la mano establece un paquete y un paquete de cinco obviamente más quilly se compone literalmente de más o quilly los apéndices de la mano ¿ves? no puedo decir más o quilly tiene que decir más quilly se reduce pero también recuerden que quilly da la idea aunque no significa literalmente algo que es cogido con la mano ¿bien? eh castoli castoli quince quince pero ¿qué significa literalmente? cinco manos no castoli es un una caja un paquete una cesta es un castoli por lo tanto los nombres los subórdenes tienen nombres propios que aluden a paquetes de cosas mientras que los demás las demás cifras no tienen nombres propios por ejemplo seis chicua seis siete chicome el ocho chicuey naui chicna nueve digo luego luego ¿a dónde voy? si ustedes conocen el nombre genérico del grupo de cifras compuestas simplemente añadiendo el nombre de las cifras simples ya tienen y siguiendo ciertas reglas eufónicas para que no se vea cacofónico como chico hace chico o me no no es ahí digamos que la raíz de los números del seis al nueve es chico que quiere decir en adición adicionado algo más es una raíz muy antigua tengo que decir esto porque en la actualidad chico ya no tiene nada que ver con matemáticas en la lengua náhuatl nomás queda en el nombre de los números pero si te vas a hace dos mil años la raíz quería decir adición ¿bien? chico ahora entonces chicoace la o se divide en dictongo chicoome hay contracción no es chicoome ¿qué más? chicoey la o se vuelve a abrir y aquí chico 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 las cifras del 11 al 14 también tienen nombres compuestos no tienen nombres propios ¿bien? que son usando como negativo la partícula om no la partícula one por lo siguiente la partícula one es negativa pero es negativa de órdenes no de cifras nunca liga una cifra siempre liga un orden ahora ya en los últimos cronistas si se empezaba a ver el uso de i one o one en vez de on de donde tú notas la presencia del español porque el español liga la cifra con los órdenes a través de la partícula i tú dices diecisiete usas el i y como i en agua se dice i one pues se hace esa traducción mecánica sin embargo si revisas los documentos más antiguos o te vas a comunidades que lo hablan todavía muy antiguo vas a ver que el ligativo era on entonces se dice matratli on se matratli on ome matratli omei matratli ornaume ahora vamos de dieciséis a diecinueve castoli once castoli omome castoli omei y castoli ornaume los tres tipos de cifras y ya con eso lo dejamos ahí pues bien quien se acuerda como se llama el orden veinte el orden de la veintena se usa todavía hay una flor que se llama así exacto el orden de la veintena veinte digamos que veinte al uno si quieres se dice el cual el orden de veinte al cuadrado o de los cuatrocientos no se puede dejen ponerse lo aquí cuatrocientos ¿cómo se dice? el orden no su multiplicador el orden se en cuali tengo un multiplicador más el nombre del orden se en cuali en el caso de cuatrocientos ¿cómo se llama el orden en sí? no con cuali cuarenta cuatrocientos cuali zontli 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 multiplica por cuatrocientos la palabra zontli el siguiente que multiplica por ocho mil ¿cómo se llama? ya lo mencioné hace un momento zontli 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 bien el siguiente que es veinte al cuatro y multiplica por ¿cuánto? zontli 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 ocho mil gracias ¿cómo se llama? ¿quién se acuerda de ese orden? veinte al cuatro piénsalo bien no piénsalo bien a ver se llama a ver Vicente no cual chiquipi simplemente está diciendo chiquipili por veinte el orden de veinte al cinco que multiplica por cuánto? a ver la progresión veinte a cuatrocientos ocho mil ciento sesenta mil trescientos ocho mil a ver tres millones doscientos mil se dice ahora sí no no piénsalo tres millones doscientos mil lo mismo que ocho mil por cuatrocientos y eso es son chiquipili el siguiente orden que es veinte a la seis equivale a nuestro millón multiplica por cuánto? a ver la progresión veinte cuatrocientos ocho mil ciento sesenta mil tres millones doscientos mil sí sesenta y cuatro millones y se llama ahora sí está loco intenta por decirlo a ver alto para que te vea a ver así inténtalo tú sí sería chiquipili no chiquipili al final primero como multiplicadores tienes que usar los órdenes inferiores y nunca duplicarlo no para ahí para nada ahí se puede duplicar es cuál son chiquipili chiquipili bien así que los órdenes se llaman los órdenes no las cantidades si yo digo puali solo no estoy diciendo veinte tengo que poner adelante un uno o un dos o lo que yo quiera para que sea un nombre es el nombre del orden simplemente puali zontli chiquipili pualschiquipili zonchiquipili y pualschiquipili estos son los seis órdenes civiles estos órdenes se usan únicamente para cosas civiles como salarios censos se usaban digo yo este sobre todo para atributos impuestos cosas así órdenes civiles para astronomía se usaban otros órdenes que son justamente el objeto de esta clase los órdenes calendáricos que nos permiten leer las estelas mayas bien pero volviendo a los órdenes civiles esto es muy importante delante de la expresión o del nombre del orden yo puedo poner cualquiera de las 19 cifras y detrás puedo poner también cualquiera de las 19 cifras multiplicando cualquiera de los órdenes anteriores bien es como en español yo puedo decir mil 10 mil 100 mil 400 lo que me dé la gana ¿ves? por ejemplo vamos a usar el orden del 100 al 1000 vamos a quedarnos nomás en el 100 ¿cuál es el número mayor que yo puedo componer en el orden de las centenas en nuestro sistema decimal? 999 porque ya si le sumo 1 me voy al orden de los miles ¿bien? ¿de qué se compone esto? ¿y qué significa esto? 9 por 100 más 9 por 10 más 9 por 1 ¿bien? y así exactamente y por eso le expresa lo digo 999 y exactamente así se pronuncian también en la web solo que teniendo en cuenta que son por veintenas ¿bien? ahí vamos ¿cuál es el número mayor que yo puedo componer?